¿Cuáles son los derechos que un trabajador tiene? Está el derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. ¿Qué significa esto? Que un trabajador debe ser ocupado efectivamente para la labor que le han contratado y esa situación genera precisamente un estímulo para que pueda realizarla. Otro de los derechos es el de la promoción y formación en el trabajo. Esto es la facultad de acceder a un trabajo más cualificado, mejor remunerado o de mejores expectativas en función de su experiencia y del mérito profesional. Significa entonces que el patrono también tiene una obligación y es que a medida que va pasando el tiempo le debe ir brindando nuevas condiciones de superación a su empleador. El derecho a no ser discriminado directa o indirectamente para el empleo. Una vez se determine que ha sido precisamente contratado, no se le puede ni mirar ni por raza, ni por sexo, ni por género, sino debe ser tratado de las mismas condiciones a los demás trabajadores. Inclusive, no se le puede discriminar antes de ser contratado. Otro de los derechos es a su integridad física y a una adecuada política de seguridad de higiene en el trabajo. Con ello queremos decir que se le deben brindar los elementos suficientes y acordes a la labor que está desempeñando tanto para su seguridad personal como para la efectividad en el trabajo. Otro de los derechos que tiene el trabajador es que se cumpla con el salario bajo las condiciones que fue estipulado. En el contrato se debió quedar en una de las clausadas un acuerdo mutuo entre el empleador y el empleado y es que se le debe pagar tales días y con la remuneración respectiva. Significa entonces que se debe cumplir esta situación. Son, entre otros, los derechos que los trabajadores tienen.